Eres tú, tú y yo, amándonos junto al peligro. No he hecho sino trabajar toda mi vida, Carmen. ¿Y por quién lo hago? Por ustedes. Es que es ahí en donde está el problema. Tu trabajo te ha mantenido siempre lejos. Te lo digo, pero no, tú me discutes que no es cierto. Además, yo también trabajo, Manuel. Pero nunca eso ha sido más importante que mis hijos. Porque en el momento en el que lo urgente rebasa lo importante, todo se fregó. He sido un mal padre. No se trata de eso. Mira, ¿por qué ahora que vas a tener menos salidas en el barco, ¿por qué no aprovechas y tratas de acercarte a ellos? Trata de conocerlos. Porque si ellos, ellos de pronto te ven como un extraño porque nunca estás. Ni siquiera en las fiestas. Siempre estás en ese barco, es temporada alta y tienes que trabajar. Nuestros hijos han crecido sabiendo que tienen un padre que los ama. Pero que nunca estás. Estás mucho más en fotografías que en persona. ¿Y entonces, Carmen? Tengo la culpa que mi trabajo me aleje de mi familia. No se trata de culpas. No. Yo soy la que más reconoce y admira cómo te has partido el lomo por nosotros. Pero ahora algo está pasando. Algo pasa con Mauricio y lo tenemos que averiguar, pero no a tu estilo, corazón. No de esa manera que tienes de llegar y querer imponer reglas a las que ellos no están acostumbrados. Tenemos que acercarnos, darles confianza, sin dejar de ser firmes. Yo solo quiero entenderme con ellos, quiero comprenderlos. Para eso tenemos que empezar tú y yo a comunicarnos, a entendernos. Y que los chavos no se den cuenta lo que pasa, porque entonces vamos a perder autoridad en frente de ellos. ¿Y en qué momento empezó todo esto? ¿Cómo no me di cuenta antes? Ya está. Es pasado. Ya. Se fue. Lo importante ahora es resolver el problema. Ayudar a Mauricio. Comunicarnos tú y yo. Para poder después comunicarnos con Mauricio y con Sofía. Me voy a encargar de recuperar a Mauricio y a Sofía. Y a ti también. Voy a averiguar con quién está andando Mauricio y si están dando en malas juntas y por qué cambió tanto. El sujeto acaba de salir y parece que está herido. Me voy. Yeah, me voy. Y me voy. No, no. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No le haga daño a otros por mi culpa! Bro, I knew it was going to my business. ¿Pero por qué estás haciendo esto? Porque ninguna de las nenas te está quedando a ti. ¿Quién estás protegiendo? Todos tenemos secretos. Y todos tenemos una vida privada. Llama a Oliver, por favor. Oliver, it's done. Ya Mauricio cumplió su parte. Now you can pay a lawyer. Los guardias están averiguando, brother. Hay mucha bulla. Hay presos hablando. Parece que alguien nos vio dándole la paliza al sapo de Rivera. ¿Pero a ellos qué les importa? Si aquí le dan madrazos a presos, todos los sigues. Rivera era el que cocinaba. Parece que muchos lo querían aquí. Porque sirve de raciones más grandes o qué sé yo. El caso es que nos pueden encerrar en la cangreja. Si nos separan, tenemos que negarlo todo, Oliver. Of course. Yo no quiero bregar con líos, brother. Ya mi abogado está trabajando en mi caso. Cuando salga de aquí, I promise you que te saco de este infierno, brother. Esa van estaba siguiendo a Mauricio. No sé. Pasó tan rápido junto a nosotros que ni siquiera se fijó cuando nos adelantó. Nos estaban siguiendo, Carmen. ¿No te diste cuenta? La van se adelantó, se detuvo frente a la casa. No lo sé, no sé. Tal vez estamos viendo fantasmas en donde no los hay, no sé. En mi cara me va a decir el propio Mauricio si son o no son fantasmas. Mauricio, abre la puerta. Sé que estás ahí porque otro coche y yo te estábamos siguiendo. Mauricio. 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 Gracias por ver el video.